¿Este es el mismo tiro de la novia? El mismo tiro, pero salió así, pero esa paloma se muere. Esta sí no hubo que pintarla ni nada, esto es natural. Mira, cosa más linda. Esa te la voy a enseñar. Bueno, aquí los pidecrías no cuentan. Aquí cuentan los hijos, en el aire. Los hijos, lo que se enseña en el aire. En el aire, aquí los pidecrías no... Los pidecrías aquí robaron igual. Pero aquí son los hijos. Voy a enseñar el papá a mí. Ese es el pincelado. Ese es el papá de Lavalli. Sí, ese es el papá de Lavalli. Ahí mismo, hoy mismo la pintera, por favor. Ahí. Que me puse, que me sacó los huevos. Sácalo otra vez, sácalo otra vez que no lo pude grabar. Este es el papá del Gabino Duzlanil. Sí, ese es el Gabino Viejo. El Gabino Viejo. Este es el padre del Gabino Duzlanil, que quedó campeón del CPC 2011. Y el abuelo de Lavalli. Y es el abuelo de Lavalli, de Luisi, que tiene allá en el car wash. El Gabino Viejo de Luisi. Esta es la mamá del Gabino Duzlanil. Y la mamá de Lavalli. 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 O Lavalli es hermana de padre y madre del Gabino Duzlanil. No, hermana de madre. De madre, de este palomo. Ya, ya. Esta es la madre de Lavalli. Y la madre del Gabino Duzlanil. Este es el humao. El papá del empedradito que dice Osmani. Esos palomos robaron aquí. Esta es la que le iba a soltar a Osmani. Esta la iba a soltar a donde Osmani. Sí, pero la que lleve para ahí, pero no. Esta es la hermana del morroncero que tenías aquí en el car wash. Esta es la morroncerita que tenías aquí en el car wash. Con una hija que vino. Con una hija que vino, ya está. Esa es el que tiene que ver con el Gabino Duzlanil. Es medio humano. Sí, porque el viejo es el padre. Ese es hijo del Gabino con la empedradita. Es el hermano del humano. Ya, ya, ya. Que a ellos lo vayas a coger con otra patria, pero aquí no hay nada. No hay nada. Ese fue el que tuviste, Pedro. El que tuviste la traigo robando aquí. Ajá, sí. Hace la boca. El pinto viejo, de donde vienen estas palomas. Esta es con sanguina del pinto viejo. Esa es la oina, sí. Mi hermana del Gabino, pero con sanguina con papaya. Ese fue la verdad, ese poquito. A ver si puedo coger la mano. Ok. Yo soy ala y con la mamá. Sí. Sí. ¿Cuál es? Este es hijo de la valla? Un medio hermano de la valla. Ya, ya. Y al lado de ahí que tienes... Este es el Gabo, esta gente lo conoce. Ok. Nos está todo arrepiado. Un medio hermano. Un medio hermano. Sí, mami. Tranquila. Y abajo de ellos dos ahí? Este es el empedradito. Mira, empezó a mover. Me cogió diez. ¿Diez tiene con ese? Sí. ¿Y al lado de él? Este... Ah, no, pero... ¿Aquí es donde no eres? Este es el que estaba suelto ahora. Este es el que estaba suelto ahora. Azulito ese. Ya está.